En Radio El Sembrador de Chillán presentamos Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Un programa de la Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis San Bartolomé de Chillán ¡Bienvenidos! Muy buenas queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en tu programa juvenil Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos Y para las personas que nos están viendo y nos siguen en las redes sociales y están viendo el video Se dan cuenta que estamos distintos Estamos en un lugar muy distinto Sí, estamos en una casa parroquial Una casa parroquial que está acá en la ciudad de Chillán Y en la casa parroquial de San Vicente de Pol Que está al lado del Colegio San Vicente Y como ya pueden ver, si estamos en la casa parroquial de San Vicente Estamos como, tenemos como invitado hoy día, ¿a quién? Al parroco de la parroquia de San Vicente Así que le damos la bienvenida al Padre Esteban ¿Cómo estás Esteban? Yo muy bien, un saludo a los que están viendo este programa Bienvenido a mi casa Aquí tenemos preparado ya un pecerito, ¿cierto? Contando la alegría de que Jesús ha nacido Y bueno, bienvenido a esta casita Podríamos ser un día recorriendo las casas parroquiales Una faceta de nuestro programa No es mala idea Exacto Te la dejo, te la dejo Sí, puede ser buena la idea Oye, estamos grabando este programa Ya como le dije en la casa parroquial de San Vicente Pero hoy día es martes 26 por la tarde Estamos aquí con Esteban grabándole este programa Y esperamos que sea bastante entretenido ¿Calor, Camilo? ¿Tienes calor? No, pero aquí está rico Está muy fresquito Aunque afuera hace un calor increíble, ¿no? Está muy agradable afuera Para tomar una tarde de sol Claro Y tomarse un rico bronceado extremo Porque debe estar hace un 34 grados afuera No sé cuántos grados tiene afuera Camilo, ¿cuál es la temperatura de afuera hoy día? 33 33, diga 33 Casi, casi Pero bueno, estamos haciendo un programa hoy día Va a ser algo distinto De hecho, vamos a seguir el nombre del programa Último programa, nadie se enoja Último programa de esta temporada Porque también ya estamos terminando el año De hecho, este programa se va a emitir ya en el último sábado de diciembre de este año Y vamos a ver si sale el domingo Porque vamos por los programas propios de la radio Aunque las redes sociales sí va a aparecer Y como dice el nombre y el titular de este programa Último programa, nadie se enoja Hoy vamos a hablar de todo Y no de una pausa De lo que se nos vaya ocurriendo Esteban Hablando con el Esteban de este programa Veamos qué vamos a hablar Lo que se nos vaya ocurriendo Lo que vayamos viendo Así que Esteban, pero te parece que empecemos por lo que acabamos de vivir Navidad Vale, vale Empecemos con ello Oye, entonces digamos a la gente todavía Feliz Navidad o no? Feliz Navidad a todos Ojalá que hayan recibido un momento de compartir con su familia Con un regalito, cierto? Con un engañito Y ojalá que haya sido un tiempo bonito De poder estar compartiendo la alegría De que Jesús ha nacido con nosotros Oye Pregúntame Digámosle a la gente Pregúntame ¿Qué es lo que hace un cura en Navidad? Bueno, uno en Navidad hace muchas cosas Primero Hay que preparar el templo El templo no se arregla solo Entonces El preparar como va a ser la celebración de Navidad En qué cosas se van a agregar Si el PCR se destaca o no se destaca más Si faltan luces, se ponen luces ¿Qué vas a hacer? La invitación a la gente, a la comunidad ¿A qué vas? Preparar la celebración También Uno prepara la prédica Varios días antes Y ya estas cosas Pues eso Sobre todo Parte de ahí Limpiar el templo Ver que No esté quemada ni una luz En fin Hay que ver de todo Para que quede bonita esa celebración de Navidad Exactamente Y este año que se dio esta celebración de Navidad En el cuarto domingo de Adviento Que Podemos decir que también Nuestras cuartas complicaciones Porque la mañana del domingo era normal Y le teníamos que sumar las misas de la tarde Así que Pues sabes que estuvo bien interesante eso Porque Le explicó un poco a la comunidad acá Le decía Miren Celebramos el cuarto domingo de Adviento Pero Tenemos una tarea de inmediato de hacer No nos quedamos con una semana más para preparar Sino que Al contrario De aquí era tarde Nos volvemos a encontrar Para volver a celebrar De inmediato El tiempo de Navidad Y entonces La gente quedó así como que siendo Interesante Interesante En esta cultura De lo al tiro De lo inmediato Eso nos pasó este Claro En este año de la cultura De lo inmediato Pasamos del cuarto domingo de Adviento Al tiro a celebrar Nochebuena Exacto Incluso yo aquí en la parroquia Dije mire Acá vamos a hacer un signo Al final del domingo a la misa Aquí a la misa a las doce Todos invitados por si acaso ¿Aquí a la misa aquí? A las doce Muy bien Domingo a las doce Por si acaso Bienvenido Y entonces Hicimos un signo Que bueno Se encendió la cuarta vela Del cuarto de la corona de Adviento Pero también al culminar la misa Dijimos bueno Se culmina desde ahora este tiempo Y empezamos entonces A prepararnos Para el tiempo de Navidad Entonces ¿Qué es lo que hicimos? Distintas familias se acercaron A pagar cada vela De cada domingo De los que fuimos viviendo Y entonces el sitio Se quedó ya Sin ninguna llama A decir bueno Ahora vivo un tiempo de oscuridad Digámoslo así entre comillas Pero con la esperanza De que una estrella Nos va a guiar en la noche Para encontrarnos en Belén Entonces la gente Se fue motivada En ese sentido Diciendo Oye que buena idea Esto de poder Cominar el templo El tiempo de inmediato Para allá Prepararnos para la tarde En la noche Con la misa de Navidad Yo le hice así ¿A qué hora tuviste la misa? Yo la tuve a las nueve de la noche A las nueve Yo le decía a la gente Que teníamos la misa del pollo Porque Porque la misa del gallo Normalmente a las doce de la noche Claro, claro A las nueve de la tarde De hecho El sol está alto todavía Entonces está muy claro Entonces decía Que teníamos la misa del pollo Porque éramos bastante temprano Pero bien sí Yo también tuve a las nueve Y también Con cosas bonitas Nosotros estamos acostumbrando A la parroquia De que la misa de Nochebuena Reconocemos ciertas personas Que no solamente han apoyado Durante el año Sino que Durante mucho tiempo En la parroquia Así que Bonitoso Es un bonito Sí, reconocer Y sobre todo Darles las gracias Por su servicio Y sobre todo Que este niño Jesús Que llegó a este mundo También les regala Su amor y su entrega Así que No, bien Fue bastante bonito Aquí en la parroquia Como nunca antes Se llenó Se llenó Se llenó Y entonces Empezamos la misa Como en la En la vigilia pascual Ya En la oscuridad Templo Qué creativo tú Máxima creatividad Entonces Terminando el año Pero ya Todavía creativo Entonces Le hicimos la oscuridad Y entonces En el momento de gloria Hicimos como una Ammonición Diciendo Bueno En medio de esta oscuridad Reconocemos ante el Señor Nuestros pecados Él también Nos regala el perdón Pero Ahora Hay una estrella Que nos viene a iluminar En el camino Que es el camino Hacia Verén Y entonces Pasó una niñita De cuatro años Con su familia Con la estrella encendida Entonces pasó Por el pasillo De la parroquia Hasta el pesebre Se paseó Entonces Se paseó Y toda la gente Fascinada Colocamos la estrella Y atrás de la estrella Venía otra familia Con el niño Jesús Y entonces Se colocó El niño Jesús En el pesebre Donde estaba destacado Por esta vez Y 10 metros Se empezó Con el canto de gloria Y con el canto de gloria Se encendieron las luces Bueno Yo semana antes Le había dicho a la gente Traigan cascabel Campanas O sea Preparaste con toda la comunidad Con toda la comunidad Entonces Empezó gloria Y se escuchó Pero Fuerte la voz El sonido De las campanas Cascabel Expanderos Unas señoras Con las palmas Otros con una botella Con poroto Eso fue algo muy festivo Muy familiar Muy familiar Muy festivo Y después Para el momento Del ofertorio Aparecieron los reyes magos Entonces Era la niña De primera comunión Festivos de Con sus coronas Con el alba De acólito Y pasaron ahí Recolectando la ofrenda La gente fascinada Entonces Fue una misa Ah Si esos reyes magos Nos llegaron con oro Sin sumir No, no, no Ellos pasaron cobrando 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 Pasando la ofrenda Pidiéndole Llevando esa ofrenda Que tú querías presentarle al señor En ese día Entonces Fue muy bonito Porque al final Culminamos Con el Canto de noche de paz Ya Y de ahí Todos deseándonos Feliz la mirada Un lindo Compartir Nos abrazamos Y todos Deseándonos lo mejor Y se acabó la misa Terminamos una hora Veinte o menos Pero la gente Ni se lo dio Ni cuenta El tiempo Sino que fue Como diciendo Qué bonito Y aparte que la predica Del padre Fue de veinte minutos Entonces Claro Fue de una hora Una hora y media No Fue breve Pero Estuvo bonito Me gustó esto De que la comunidad Participó Y lo hizo con cariño Entonces Qué bueno Para la otra Que me queda Hay que hacer Un poco mejor Esta situación Digámosle Hay que armar lo mejor Preparar lo mejor Claro Me faltó un bautizo Porque la idea Esto se lo copió Un cura de Talca Ya Que era de Que incluso En el bautizo Hacer un bautizo Ese mismo día Y entonces diciendo Este es el niño Jesús Que no hay tan bien Es decir Todo el tiempo de Navidad Se vivía en ese mismo momento Era como la gran síntesis De todo lo que es que vivía Entonces ¿Para qué? Para hacer la invitación Bueno y ahora el siete Yo ya estoy haciendo La invitación ya El domingo siete El domingo siete Mira imagínate Le digo Ahí está la Como decís La Navidad de los Reyes Magos De los Reyes Magos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vienen los Reyes Magos A visitar a la parroquia ¿Pero cuántos son? ¿Por qué? Ya me estás engañando Porque delante Cuando me dijiste Que los Reyes Magos Pasaban pidiendo la ofrenda Los niños de primera comunión Eran varios Eran varios Reyes No, aquí son los tres Los clásicos Los clásicos ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? ¿Te sabían los nombres Los Reyes Magos? No, no, es pregunta Frente a la cabra Mechor Gaspar Y Baltasar Bien, Baltasar Pablo Y entonces van a venir Oye, pero otra pregunta ¿Y existían los Reyes Magos? No, dejámosle ir mejor Por supuesto Entonces van a llegar Y la gracia es que vengan los niños Junto a su familia Y entonces La idea es que los niños estén alrededor del altar Junto con los Reyes Magos Y los niños van a hacer preguntas A los Reyes Magos Esto va a estar bien pausteado Sí, porque si no Pueden salir preguntas bien complejas A mí pasó en la semana Perdón, que hable tanto Me salió en la semana Que un niño En su inocencia Me dijo Padre ¿Cómo es esto de que el niño En el pesebre no está? Entonces yo le dije Es que todavía no ha nacido Y entonces me dice Pero si Jesús está en la cruz Me dice Interesante Entonces me dejó Plop Entonces le dije Pero es que Lo que pasa Le dije yo Es que ese Jesús Se va a hacer niño Pero ¿Cómo va a hacer eso Si está clavado? Me dice Lógica de niño Cuatro años Entonces le digo Bueno, es que Hay una persona Que nos va a ayudar A tapar esa imagen Y vamos a poner Niño Jesús Ajá Me dijo ¿Y qué él lo va a hacer? Tu papá No Empezó a ver ese hombre así Y le fue a preguntar al papá El papá le hace así Como que sí Yo lo voy a tapar Entonces quedó maravilloso Así como la pregunta de Pero digamos a la gente Que por lo menos la En nuestra iglesia Hay dos tradiciones Si yo lo entiendo Si, si, si Que la tradición De aquellos que Viven la novena Del niño Jesús Aquellos que quieren Preparar bien O de otra forma También la navidad Colocan al niño Jesús Esa noche Yo estoy de la línea De que Jesús ya nació Hace más de dos mil años Pero las dos posturas También No es que Tiene que ser uno U otro Porque al final Lo que importa Es la propia celebración De hecho Yo en ese día Yo en ese día en la humilidad El 24 de la noche Recordaba un poco La humilidad del Papa Siempre me preocupa De leer algo Que el Papa Haya dicho En esta misa Y es significativo Como hace esta Esta analogía Del censo Que vivió Jesucristo Como algo Que solamente Lleva a ser Número Número Y nosotros En nuestra sociedad Corremos el riesgo De ser números Afrente de los demás De hecho Yo le decía a la gente Nosotros somos números Mirando el estado ¿Por qué? Tenemos un root O un run Que al final Es un número Identificado nuestro Pero somos un número O las tarjetas de crédito Son un número O sea O cuando vamos A hacer una fila Somos un número más Lo simpático de Dios Que nosotros No somos un número Para Él Sino que somos Una persona Concreta para Él Para Él Y eso lo decía En Navidad Y como también nosotros Cuando decimos Feliz Navidad Eso representa también O sea Cuando decimos Que Jesús Viene al mundo Vino al mundo Que nació en Belén Y nació en una familia concreta Nació de una forma concreta Es porque No es que Le gusten las cosas Por número O por masividad Sino porque Le gusten las cosas Individuales Personales Y yo decía a la gente Que al final de cuentas Navidad significa Que Dios te ama a ti Y por eso vino al mundo Y es bastante simpático Sí No pero bueno Esas fueron nuestras celebraciones De Navidad ¿Y tu parrolla Como estuvo? No bien Eso Fue eso Bastante bonito Por lo menos De cuando He llegado a la parruquia De San Gregorio Nos hemos preocupado De que cada año Tengamos Adornado el pesebre De forma distinta Ah mira Que interesante Sí Hemos pasado Por todo O sea Como aquí también Se hizo un tiempo En tu parruquia Con unas piletas de agua Después no Después con piedra Después con palo Después con verde Y así Y lo simpático Es que por lo menos En la parruquia Se acostumbran Y les gusta Y eso hace también Que el pesebre No esté arrinconado En un lado Sino que lo ponemos Adelante del presbiterio Que tengo un presbiterio Muy grande Entonces lo ponemos Adelante Entonces la gente Lo va a ver Se saca fotos Ah que bonito A mi lo que se me olvidó Fue hacer Ese momento Donde las familias Se acercan a este niño Y le dan un beso Generalmente A mi se me fue Estaba tan contento Con lo que estaba pasando Y entre medio Del nerviosismo Y dije ya Se me fue nomás Entonces la gente Después me preguntó Me dijo ¿Qué pasó padre Con este momento Tan bonito La relación Claro Se acercan Y le dan un beso ¿Sabe quién Le digo la verdad? Se me olvidó Entonces la gente Dice buena Y me dice buena Yo de repente Soy muy cuadrado Muy momio Yo también El año pasado También empecé a buscar Ese momento Y litúrgicamente En el misal No sale nada Pero es bonito Sí ¿Cómo no va a ser bonito? Y no lo critico Y no lo cuestiono Si lo hacen bien Pues yo decía También Y de repente Se están cuadrando Estas cuestiones No Tú sos poco sencillo Te falta espíritu de navidad Exactamente Está en modo grinch Todavía Entonces No pero lo que Lo que dice Sí Lo que dice El misal lo dice Que en el credo En el credo En el momento De la encarnación Uno se arrodilla Y guarda silencio Eso lo hiciste Sí No puedes que adorar al niño Claro Pero falta esto otro Este signo Es que nosotros Como Yo creo que la gente También lo tiene que tener Muy claro Son muy de sensibilidad Y de cosas Más concretas O de signos Claro Y un signo que gusta esto De ir a adorar al niño Y es bonito Porque te ayuda a recordar Que Jesús Fue niño Y tú tienes la gracia Por un momento De tomarlo en tus brazos De darle un abrazo De darle un beso Porque eso es frágil Entonces Cómo no La gente También se pone Sencilla en esos momentos Porque dice Bueno Esto es real Esto pasó realmente Entonces Entonces cómo no Darle ese cariño También a ese Jesús Que nace En ese momento tan bonito Digamos Dentro de la misa de navidad Donde Las emociones Tú dices Afloran también Obviamente Porque vienen los recuerdos De la familia Que antes se reunían Algunos que todavía Tienen la gracia de reunirse Y otros que ya no están Entonces Para la gente Súper potente El poder encontrarse En ese momento Con ese Jesús Digamos De hecho Me sorprendió el otro día Conversaba con una persona Que no va a revelar su nombre Esteban No No, no, no No es esto Camilo No, Camilo Tampoco es esto Decía que ellos Su suegro Bueno, ellos siempre pasan La Navidad En la casa de su suegro Y su suegro falleció Este año Unos par de meses atrás Y dice entonces Que esta es la primera celebración Que tienen Sin el suegro Entonces Y ellos están alrededor De la mesa Entonces Él estaba como Contrariado No Estaba como diciendo Chuta Porque su suegro Era el que cocinaba Entonces Su primer conflicto ¿Cuál era? Chuta ¿Quién va a cocinar ahora? Y después ¿Quién va a ocupar su puesto? Quien me decía No, lo más seguro Es que Van a poner una foto Una foto de él Ah, qué bonito Sí Entonces, claro Claro Y un signo Potente Y es fuerte igual Porque Una foto Nunca va a reemplazar A la persona Pero la foto También hace recordar Que lo tienen presente Entonces Como esta fiesta De Navidad Más que de final de año O de Año Nuevo Evoca más La familia Evoca más La familia Y por eso yo creo Que esta misa De noche buena Es una de las pocas misas Que hay Bastante Familia en las misas No Es increíble ¿O no? Sí, es verdad Eso Hay un espíritu distinto Ese día Entonces La gente también tiene Esa Vuelvo a repetir Esa sensibilidad Parece que los problemas Se deshacen Por un momento El ambiente Es distinto La gente empieza A reparar la mesa Con ciertos recuerdos De añoranzas De su infancia Aparecen tradiciones Familiares De hecho yo recordaba Una tradición Que en mi parruquia Que no sé si te tocó a ti O al Camilo Que Para Navidad Uno normalmente ¿Qué es lo que hacía? Salía con ropa nueva Por lo menos en mi casa Mi familia me hacía eso Mis papás siempre Nos compraban ropa Y ¿Cuándo tenían que poner tela? Para esa fecha Para esa fecha Y me decía la gente Y anda que se te ensucia Anda que se te ensucia Como cuando uno es niño También pues decían Bueno Para esta fecha Es que hay que verse bien Entonces uno se baña En la tarde Se peinaba bien peinaído Y te ponían la ropa nueva El mejor traje De todo Lo mismo pasa Para la fiesta del año nuevo Lo mismo Entonces la gente Se pone su mejor traje Como para recibir Lo mejor Que Dios le quiera En este caso Lo que el Señor Le quiera regalar Exactamente Sí Es interesante también Esas costumbres Como la finalidad Porque Uno entendía que En Navidad Yo por lo menos entendía eso En ropa nueva No solamente Por un simple regalo Sino que la fiesta Es importante O sea Y como dices tú muy bien Tenías que ponerte lo mejor Y lo mejor siempre va a ser Lo nuevo En teoría Aquí en lo que es ropa Claro Entonces por eso te lleva esto Oye pero hemos hecho casi Este primer momento Casi Un especial de Navidad Más o menos así Como especial Navidad Pero bueno ¿Y tú hiciste bendición de pesebre? Sí Pues no Bendición de pesebre De coronadas viento No de hecho Tuve que bendecir el pesebre De la parroquia Porque Ah ya El nuevo Sí El nuevo Era un pesebre chiquitito Teníamos antes Y no me gustaba mucho Porque sentía que se perdía Porque nuestro templo Bastante grande Entonces justo Pasando por aquí Por Chillán Vi un pesebre Y me pasé a preguntar Y valía como Si me gustó 325 mil pesos Entonces llegué Hablé con el consejo económico Y ya dijimos Comprámoslo Comprámoslo Pero después La persona que andaba comprando Se dio cuenta Que uno de los pesebres Tenía una etiqueta Que salía por más de un millón Oh Entonces estaba en oferta Mira Está en oferta Así que echamos la oferta Lo compramos Y no Está genial Se destaca bien Sí Sí Aunque me hubiese gustado Un poquito más grande Pero bueno Es lo que hay Y está bien Está bien Porque nosotros de repente Como que Dejamos en segundo plano Esto que yo considero Que no es lo principal Obviamente Pero tampoco Tiene que ir en segundo plano O sea Bueno y nosotros bendijimos Acá en la marroquia El pecero En la misa de Nochebuena Como diciendo Ah Nochebuena bendijimos Claro no Si aquí fue Todo una Ya Sí hubo de todo Entonces Dijimos bueno Así como está la experiencia De que vivimos hoy La alegría De que Jesús Ha nacido en nuestras vidas En nuestra historia De manera concreta En medio nuestro También hoy somos invitados Al volver a nuestro hogar Y llevar esta alegría Y entonces se hizo La bendición De De pesebre Esa misma noche Entonces Quedamos nosotros Portadores A veces a nuestro hogar De esa alegría Del nacimiento De los demás Bueno nosotros A las personas Que le hicimos Este reconocimiento Le regalamos Un pesebre pequeño Pequeño Y el año anterior Habíamos regalado El niño Jesús A estas personas también A otras personas Que hemos reconocido Oye Te invito A ir a un corte musical Ya vamos a un corte Y por supuesto Esta conversión Está tan buena Que pasa rápidamente Y como hicimos Un especial de navidad De este primer bloque Que esperamos Que el segundo No sea un especial De navidad No no Ahí vamos Vamos para el año nuevo Te parece O no O puede ser Lo que hicimos Durante el año Las cábalas del año nuevo No no sé Pero bueno Oye y te invito A escuchar un tema Que salió hace poquitos días Pero encontré simpático No sé Un grupo que bastante Conocido del nivel popular Que se llama Zúmbale Primo Zúmbale Primo Zúmbale Primo Hicieron un cover De El Burrito Sabanero No temas Oye Pero muy bueno Simpático Así que Esperemos que YouTube No nos silencie Este programa Por favor Zúmbale Primo Los derechos son de ustedes Nosotros no queremos Ganar plata con esto Pero encontramos Que esta versión Es bastante simpática Así que Los invitamos A escuchar El Burrito Sabanero De Zúmbale Primo Con mi Burrito Sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, vamos a ver Jesús En esta Navidad queremos enviar un gran saludo a todos los niños Que escuchan al grupo Zúbales Primo A los que bailan, a los que cantan, a todos los que vibran Con esta linda música alegre del sur de Chile Si, si señor Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Ahora los abuelitos y también las abuelitas Vamos, vamos a bailar y vamos a ver la censurita mi amor ¡Oh, vale! Primero, el burrito sabre era un temazo Pero con su maleprimo le dieron un plus al burrito sabre Otro nivel, otro nivel, bastante bueno Es como para terminar una misa de navidad Es como para decir, vamos con alegría ahora Ahora sí que vamos con alegría al encuentro A gozar, a gozar esta navidad Sí, sí A gozar esta navidad, sí Y lo que simpático es lo que conversamos entre medio de la canción Aquí con Camilo y contigo Era que también en el video simpático Algo que me causó una grata sorpresa De que como ellos en una parte del video aparecen en una casa Como Vigito Pascuero y todo Pero también había una corona de Adviento Un signo propiamente cristiano, católico Y dije, wow, estos tipos son, así que Oh, buen tema, buen tema Sí, buen tema, así que no, le damos las gracias Y ojalá que no nos Son valeprimo, por favor No nos silencien Son valeprimo, por favor Solamente, nosotros no queremos ganar dinero con esto Sino que solamente darle a conocer su tema Y bueno, y si apoyamos un poco más su fama Bueno Su carrera musical Claro Mejor Bien por ustedes, así que muy bien Oye, Esteban Dejemos a tantos un poco el especial de Navidad Que salió sin querer Y veamos qué pasa O sea, de qué hablamos ahora Tenemos muchos temas que podíamos tocar O sea Sí, sí, sí Y podemos hacer un pupurrí de cosas Y como dije Último programa, nadie se enoja Y si quieren encontrar una lógica en este programa Ojalá que no la tenga No la hay No la hay, ¿cierto? ¿De qué queremos conversar? ¿Qué querés conversar? ¿Qué temas querés tocar? Podríamos hacer un... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estuvo el año? ¿Puede ser una invitación también para que... O sea, más que estuvo el año Tenga a ti Que podamos conversar el tema De lo que más destacó este año ¿Ya? ¿Ya? Más o menos lo vimos Sí, pero no nos vamos a centrar uno por uno Está bien, está bien ¿Qué podemos destacar de este año? A ti ¿Qué puedes destacar? ¿A nivel personal o... O a nivel... No sé Bueno, ya podemos decir que te podemos destacar Las veces que caíste a la enfermedad Este año ha sido un año espectacular Para estar enfermo Sí He tenido una espiritualidad en la camilla Pero ya voy mejor Ya, ya voy mejor Estás mejor Sí Sí Oye, pero ¿qué te había pasado eso? No Con el tiempo que te conozco No, no sé Este año estuve bien marcado por la enfermedad Bueno, como dicen Como dicen, pero ahí estuviste en miedo No, es que son los 33 años Entonces... Ah, los 33 Este momento bonito que tuve Aunque estaba enfermo Conversé con los médicos Con la enfermeros Con los que estaban compartiendo la misma camilla frente mío Que también estaban con problemas No, me sirvió para... Aproveché de... Nueva experiencia Aproveché de mencionar ahí Estaba esperando hablar el pabellón Como un tic Nueva experiencia Nueva experiencia Desbloqueada Desbloqueada Oye, pero bueno Oye, yo... Yo este año fue bastante interesante Aunque el año pasado fui a Portugal Este año volví a ir Por la jornada de la juventud Y no, yo estoy feliz también Esa nueva experiencia Y este año yo reflexionaba diciendo De que... Chuta, sin merecerlo O sea, yo no... Un regalo de Dios De poder salir del país Y prestar esos servicios Que son tan bonitos Es bonito eso De poder... Porque uno entiende un poco Esto me dice que La iglesia es católica Es decir, universal Cuando se reza del Padre Nuestro Y uno empieza a escuchar en otro idioma Es fuerte Es muy fuerte Eso es como que decir Es interesante Oye, ¿qué otra cosa Que podías destacar de este año? Ya de tu vida O de la sociedad ¿Qué encontraste interesante? Yo por ahora estoy bloqueado Pero a ver Puede ser... ¿Qué puede ser? No sé Este año estuve... No sé, Val ¿Por qué te va a mentirar? Este es un último día Se enoja Oye, comentemos a la gente Entonces veamos un poco esto Que también somos capellanes de colegios Tú estás trabajando en un colegio específico Y en otro ¿Cómo fue este año en tu colegio? Estuvo bien Para ti O sea, no queremos criticar Ni a la fundación Nada ¿Cómo estuvo para ti? No, estuvo bien bonito Bien Bien trabajado Bien compartido Con el equipo en primer lugar Con el equipo en primer lugar Con algunos alumnos en especial Bueno, me tocó acompañar ¿Te gusta? Es bonito Me gusta Es simpático Tengo fama ya con los chiquititos ¿Sí? ¿Fama de qué? ¿De alto? Paso por el pasillo Ya gritan el curita Viene el curita Entonces ahí juego un rato a la pelota Corro un rato Y me preguntan ¿Cómo lo hago para ser tan alto? Bueno ¿Me como toda la comida? Me como toda la comida Le digo yo Me como la ensalada Me tomo la leche Entonces Ah, yo también voy a hacerlo Entonces ya por lo menos Ya la mamá sabe que La estoy ayudando Para que el hijo Que se coma toda la comida Entonces Pero ha sido bonita La experiencia en el colegio El acompañar Las primeras comuniones He hecho catequesis De vez en cuando También Me ha hecho bien Estar ahí Y bonito ¿Qué te puedo decir? Es bonita la experiencia O sea, la recomiendo Al que no la ha hecho De estar en el colegio Es pastoral Es bonita Bueno, es una parte De las facetas Que nos toca vivir como cura O sea Sí Tenemos que asumir Que en la capillanía No la buscamos nosotros Ellos nos buscan a nosotros Y Como dices tú Una experiencia muy bonita En donde Lo ocupa gran parte Del tiempo también Durante el año Sí, sí Así que No, bonita experiencia Sí Te marca harto Sí Y cosa que Es un momento de evangelización Tanto para los alumnos Estudiantes Como para los colegas Los profesores Lo que sí está cambiado Sí ¿Por qué? Ponte en comparación Cuando tú eras pequeño Un mini Pablo Ah, sí O un mini Esteban Hay diferencias Tremendas Pero De partida Tienes celulares La tecnología Lo invade Entonces Pero Pero bonito igual Digamos eso De poder compartir con ellos Conversar algunos temas Digamos De lo que pasa De lo que están viviendo Yo lo encuentro Pero Sí, ¿no? El sistema educacional También ha ido Ha cambiado mucho En base a lo que nos tocó vivir A nosotros No estoy diciendo Que es mejor Pero no Solamente que es distinto Es distinto Y sobre todo La realidad de la pandemia No cambió ¿Tú usaste camisa? Y sí Pero fui muy feliz Cuando llegaron las poleras Oh, qué buena noticia Sí Oh, yo era feliz El no poder El no ocupar Corbata Ay, genial Genial Y ahora me decimos Ocupo Clearishman Todos los días Y puta madre, ¿no? Me salí de una Y me metí en otra Oh, bonita La experiencia en el colegio Ahora Volver así A compartir Con los Con algunos profesores En concreto Con los alumnos Es bonito, digamos De poder conversar Un rato con ellos Y no, sobre todo El tema En un colegio Son temas Que es tan diversa Tan distinta A mí también Me gusta mucho Trabajar también En el colegio Es poco el tiempo Que estamos, sí Pero yo trato De aprovecharlo De conversar Uno puede hacer Mucho más Sí, también O sea, dedicarse Mucho más también Pero de repente Estamos tan llenos De cosas que Sí, no Te llena un poco El tiempo Y no alcanza A hacer todo Exactamente Oye, pero Unas cosas bonitas Que me tocó acá Por ejemplo La estaba acordando Ya que me tocaste La pregunta antes Fue vivir un eje Ah, ya Lo que se pregunten Hay que vivirlo Lo que se pregunten Que un eje Hay que vivirlo Hay que vivirlo Pero bonito Digamos Después de la pandemia No se había hecho Y entonces Retomarlo Fue bonito Y no es de hecho Aparte que tú Tienes una collera Aquí Tengo una collera Entonces La mejor collera No, sin dejar Mándale un saludo Saludo a la collera De San Vicente Bueno, a todas las colleras Que he estado ahí Acompañando Pero ha sido bonito Digamos eso De poder participar Un fin de semana Porque me di el tiempo De poder estar El fin de semana Una cosa que es Complicablemente En la vida de uno Pedir con tiempo Ayuda En celebrar Otras misas En otras liturgias En la comunidad Pero se logró Y fue bonito Y eso Los chiquillos Que eran contentos Se armó Una collera bonita Pero bueno Tú no solamente Ni collera Aquí ¿Qué más tienes? Aquí está Esta es casa Para todo Está Collera Está Escoge Está Cursillo Están Los Carismáticos Están Los Neocatecúmenos Y se me olvidó Uno me parece Los Scouts Los Scouts Y no sé Qué más Por ahí voy Pero aquí Abrimos la puerta Hay una Y acomod Los domingos También No ha sido La parroquia Gracias a Dios Ha tenido vida Entonces Siempre hay movimientos En las tardes Sobre todo Así que ha sido Bien buena Ahí me entretengo Qué bueno Oye Vean recordando Y saliendo un poco Del mundo de la parroquia Dime Este año Yo por primera vez Fui En la tarde noche A la fiesta De la longaniza ¿Fuiste tú? No pude ¿No pudiste? No porque estaba Con los Problemas de cálculo Ah Dentro de tu enfermedad No pude Oye Vea Diciendo Pero pasé por ahí ¿Ya? Perdón Y el olor Era Tentador Oye Yo tengo que rescatar Algunas cosas De la fiesta Longaniza A ver Esto no quiere decir Que estoy Respaldando El municipio O que no Ojo al salto Ojo al salto Que esto es Último día No se enoja Saltamos de Los grupos de la parroquia A lo que ha pasado A lo que Ya Exactamente Oye Pero dos cosas Que podemos rescatar Así rápidamente Primero A diferencia de otra Que hicieron en San Carlos Después de la fiesta Longaniza Primero aquí Todas las parrillas Eran eléctricas O a gas Ah mira No ocupaban carbón Por lo menos Lo que yo vi No se Camilo Tu La fiesta Longaniza Que parece que eran Todas eléctricas O a gas Ya Y eso Bueno Bueno ¿Por qué? Porque en San Carlos Unos días ¿Tú podrías decir Que era la fiesta Longaniza Más grande De Chile? Dijo Talca Dijo Talca Dijo Talca Oye Y Y no Y se podía pasar Fácilmente Porque no había humo Y todo Y lo otro que encontré Es simpático Y bastante simpático Y muy respetuoso Los dueños del local Que parece que era A las once de la noche Cerraban Y cerraban Todo Sí Cerraban A la par Sí Ya decían Ya quedan tres minutos Para que sigan atendiendo Ya son las once de la noche Tienen que cerrar Y cerraban Bueno Aquí te voy a contar ¿Qué andaba haciendo yo A esa hora de la noche Si soy de San Gregorio? Bueno No quise preguntarlo Lo que pasa Fue el viernes de esa semana Ya Porque bueno Muchos saben que Yo juego a básquetbol Ah sí Entonces Los viernes tengo entrenamiento Y después Con unos dos o tres chiquillos Pasamos esa noche Después del ejercicio Pasaste a recuperar Sí Obviamente Obviamente Entonces justo llegamos Como en ese horario Nosotros dimos unas par de vueltas Y Y encontré simpático eso Ah miren Y cerraron Cerraron O sea A la once o uno Nadie intentó ¿Y a qué hora llegaste tú ahí? No Yo llegué como a las diez Ah ya No si estuve Llegaste a las once o uno No 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 se acansé a probar De un choripán Y estaba bastante bueno Así que Qué buena Lo encontré bueno Y también Lo que encuentro Bueno Y tercer punto Que se haga una fiesta así También en la plaza Aunque para nosotros Nos cuesta mucho Entrar para los vispados Después Está todo cerrado No hay Terrible Sí Pero también considero Que hacer una fiesta así Hace bien A la comunidad Hace bien Exactamente Viste Estamos haciendo un popurrí De temas Perdón si ya me di cuenta Bueno es popurrí Ah Y bueno Llevamos fin de año ya Al final de año Oye Pero este final de año Es domingo Este domingo Claro Cómo pasa el año Pasa rápido el año No sé tú Pero yo a mitad de año Quería decir Detengan este año Que me quiero bajar Porque va muy rápido Yo llegué a septiembre Hasta ahí tuve noción Del tiempo Ya De septiembre para adelante No me di cuenta Cómo pasó de rápido Pero fue Súper rápido Queríamos preguntarle alguna vez A un psicólogo Por qué Supongo un psicólogo Por qué cada vez Que vamos avanzando Los años Consideramos que el tiempo Pasa más rápido Aunque también Dirían que el tiempo Es relativo Pero yo creo que Sería interesante Preguntarle a un psicólogo Tienes que aceptarlo Pablo Estamos viejos Sí Sí Yo no tengo ningún Conflicto Y como viejo Uno se le pasa El tiempo más rápido O nos llenamos más de cosas Claro O no nos damos cuenta Claro Ya estamos Entonces No tenemos conciencia plena De lo que estamos Lo que está pasando En ese día Ha sido increíble Oye Pero ¿Qué te ha parecido Las temperaturas de calor De este final de año? Oye Han sido Bueno No saben que son Consecuencias Del cambio climático Pero han sido El domingo El domingo Estuvo muy caluroso Esta semana Ha sido de terror Ayer Ayer 25 Tenía mis a las 12 Pero Yo creo que era una cascada Yo ahí adelante En el altar Costó el calor Que hacía Y eso que puse Ventilador No funcionó Era tirar Más calor Más calor Que más Con casuja No Era increíble Pero ha estado pesado Los calores Y siempre está ese temor De los incendios también De que no vaya a pasar Como pasó Este año Que no vaya a pasar El próximo año Lo mismo Que fue terrible Para la región Para varios lugares Pero Tuvimos aquí En Chillán El té año En principio Llegó hasta el humo Acá Entonces Y era un humo Pero pesado Y respirando Entonces Viene esa preocupación También diciendo Bueno ¿Cómo estaremos El próximo año? Y desde ya este año ¿Qué cosas Habrán cambiado Desde lo que vivimos? De la experiencia Que nos ha tocado vivir Pero ha sido un calor Pero muy Muy sofocante Y en Chillán No sé si estará En otro lado igual Pero parece que en Chillán Como que hace calor Pero sin Ni un Ni una brisa de viento Entonces Eso me pasó anoche En San Gregorio Nada de viento Uno como que Intenta caminar Con una brisita O tirarse en la sombra Pero no te sirve Digamos al final Allá en Las Palomas Fíjate Ya A ver Yo me voy a mirar Aquí en la plaza Con todo el calor Que así Las Palomas Imagínate Las Palomas Estaban en las sombras Acochaditas Ahí Por el calor Oh que increíble No sé si era impresionante Allá el calor Bueno y ya también Pues si era una cosa De que Si No pues eso Bueno como conversamos También delante Lo más atro del calor En la noche Es que no dormís de corrido Estás despertando Amanecís con seta Y todo transpirado Ay No dormís nada Al final de cuentas Si es verdad Y lo otro que me pasó Por lo menos este año Es que No sé Y corríjame usted Los que saben más Que yo en estos temas Pero Este año No sentí una primavera Como otras En la mañana Amanecía muy fresco Algo de calor Bastante calor Al medio del día Y en la tarde Nuevamente fresco Ese es un buen clima No Hoy no Un clima para resfriarse Sí Un buen clima para resfriarse Parecíamos tropicón Si no sabes De repente salía muy abrigado Después salía con calor Después de la tarde Hacía frío de nuevo Bueno se fuimos hasta Noviembre así Sí no Se hace poco Noviembre hace poco Pero ya se fuimos A los extremos Bueno Chigan Es una región De los extremos ¿Tú quieres decir Que somos extremistas? Somos muy extremistas O hace mucho frío O hace calor No hay aquí medio De No hagamos un verano No Chigan dice no Calor Calor Frío Frío Se acabó Oye pero en tus tierras También igual Hace calor De hecho Bueno Ningüe Todo ese sector Para allá Es secano Costero Entonces se nula Pero con fuerza El calor Digamos Si es que no llegas De Cosquecura Ahí estáis salvado Pero si estáis llante De Cosquecura No el calor Pero es fuertísimo Oye sería interesante A ver Preguntarle a la gente De Chillán Cómo hace para bajar El calor Porque Claro De hecho Ayer anoche Vi un reportaje Viste que estamos Haciendo un poco Rir de cosas Hoy día Un reportaje Que ¿Cuál es la bebida Que se toma Tradicionalmente En Chile Para hidratarse Para hidratarse ¿Cuál es? A ver No sé ¿Agua? ¿Pues limón? ¿Camilo? No ¿Coacola? No es bebida No El mote con huesillo ¿El mote con huesillo? Sí De hecho Decían que La gran Una gran empresa Que es Santiago Que producía Un mote con huesillo Ya no le quedaba Stock de huesillo En serio Ya tenían que empezar A buscar nuevamente ¿Por qué? Porque empezó Muy alta la venta Así que Mira buena idea Un saludo Mandemos un saludo A toda la gente Que nos puede estar Escuchando Viendo ahí Los motos con huesillo Que venden En nuestra región De Ñuble Especialmente Las que Son más conocidas ¿Qué chicas? ¿Dónde están? A ver Las moteras ¿Dónde están? La gran calle O'Higgins O'Higgins ¿Cierto? O'Higgins Con Coyin Con Coyin Exactamente También hay otras picas Por ahí ¿Hay más? Todavía Por ahí ¿Te salió alguna pica Por ahí o no? Cerca del cementerio Hay una pica buena Sí Oye En mi parroquia También en la carretera Hay gente que vende Mote con huesillo Bueno Bueno Bonito Y barato ¿Qué mejor? Pero ¿sabes tú? Yo solamente ahí He visto Que te ponen Mote con huesillo Y harina tostada ¿Harina tostada? Harina tostada Pero eso Te da más sed Pero es rica Igual O sea No te ponen Mote con huesillo Mote con huesillo Con huesillo Con huesillo Y te ponen un poquito Para que tú vayas Ah, ya, ya Sí, ya Con huesillo Claro, con huesillo Un huesillo Una proteína Claro Para energía Y todo cuento Para después hacer ejercicio Para el gimnasio Pero no Pero bien Bien, bien Así que De otra forma Comiendo helado Mojándose las patitas Mojando la casa Muy Con mucho calor Me pego una buena ducha Agua fría Agua fría Solucionado Sí El problema Cuando uno sale así Sale afuera Y se saca inmediato Inmediatamente Y después te da más calor Sí, sí A mí lo que me gusta mucho Pero lo hago igual Sí Cuando hace calor Es ducharme Antes de acostarme Al otro día Igual me ducho en la mañana Ya Pero me da la sensación De estar más fresquito Ya me estaba preocupando Ya No No, no Está bien Yo me ducho bastante Constantemente Así que Pero bueno Oye, ¿qué último tema? Antes de ir al corte musical ¿Qué otra cosa podemos hablar? Viste, este ha sido un programa multifaciente Recomendaciones Para la gente Recomendaciones ¿Qué recomendación podía hacer? Para el año nuevo Para el año nuevo A ver, ¿qué recomendación? Puede ser No se excedan ¿En qué? ¿En la comida? En la comida En el trago No caigan en esto de hacer De comer lenteja ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, esto ¿Cómo se llama estos mitos de año nuevo? Claro, mitos Como para lograr un año nuevo ¿Cómo se llama estas cábalas? Las cábalas Oye Yo no he hecho nunca las cábalas Y me ha tocado viajar Mira Nunca he pescado la maleta Y te va bien igual O sea, sí Sí Me dejó querer nomás De los viajes Porque Algunos están preocupados ya De las lentejas Que la uva De la maleta Que la maleta De hecho De la cajita de la abundancia Para que nunca más te falte Otros que estén preocupados De No sé ¿Qué más pueden ser Los fogos artificiales? Que lo tiran entre la población Oye No se excedan en eso Si Importante el año nuevo Estar en familia Con los que uno Quiere estar Disfrutar Disfrutar No hacerse No hacer daño Sino que Y lo otro Para los que son creyentes No es necesario Hacer las cábalas Es que confiar en Dios No es Pues si Si el Señor te da Un nuevo año Aprovechalo Pero hazlo confiado En el Señor No caigas Y víverlo como un regalo De Dios también No pongan piedras De cuarza Y que no sé Que quitan La mala energía No confiar en el Señor No hace el Señor Cuando uno confía en el Señor El Señor siempre recompensa Entonces Porque te bendice Entonces confiar en el Señor No El Señor siempre lo da todo Entonces Para iniciar un año nuevo ¿Qué mejor? Háganlo con el pesebre Como aquí El pesebre El pesebre que tenemos aquí Claro O háganlo con Con el agradecer Esto como el signo Que hicimos al inicio De agradecer Lo que ha sido parte del año ¿Qué es lo que te dejó el Señor? De bueno ¿Dónde lo reconociste? ¿Qué es lo que no fue tan bueno? Entonces Eso es mejor Que la lentez Que el agua Si al final Eso es una cábala Algo vacío Es como un adorno De Navidad Tú lo abres Y queda Está vacío Está negro No tiene ni color Entonces Esa es la recomendación Y Y Esto de conducir Pues no anden con Con Exceso de trago Ser responsable Si tomes Pasa las llaves Claro Hazlo con responsabilidad Prácticamente Esta fecha Hay Hay mucho Accidente Lamentable El evento Entonces Eso Muy bien Oye Pero que mejor Introducción Para el tema Que viene ahora Un año más No No Oye Preséntalo tú Presenta tú Este tema Que lleva por nombre De nada me vale Ya Mira Estoy un artista Que ha aparecido En mi Spotify Ya El año Antepasado Pasado Y este Este año Y este año Entonces Bueno De fe De eso Porque yo lo conocí Porque lo vi Un momento Claro Entonces Lo he escuchado Todos los años Y Y me gusta El estilo Que Que traen sus letras El artista Se llama Santiago Benavide Y Son letras sencillas Pero bonitas Y entonces Hoy día Vamos a escuchar Una que se llama De nada me vale Que lo invito Que Les pongan oído Porque es una invitación A destacar Lo importante En la vida cristiana Podríamos decir Tordoma San Pablo No es problema Entonces Lo invito A que la vamos a escuchar Si hablaras Palabras De parte de Dios Si no tengo amor De nada me vale De nada me vale Si sé lo profundo De cada misterio Y no tengo amor De nada me vale De nada me vale De nada me vale Si sé lo profundo De nada me vale De nada me vale Sin amor la vida Es cerrar el aire De nada me vale De nada me vale De nada me vale De nada me vale Sin amor las manos M'ajudan a nadie Sin amor las manos No ayudan a nadie De nada me vale De nada me vale De nada me vale De nada me vale De montaña De montaña si no tengo amor De nada me vale De nada me vale De nada me vale Si doy lo que tengo Incluso mi vida Y no tengo amor De nada me vale De nada me vale De nada me vale Sin amor la vida Es cerrar el aire De nada me vale De nada me vale Sin amor las manos No ayudan a nadie De nada me vale De nada me vale Sin amor la vida Es cerrar el aire De nada me vale De nada me vale Sin amor las manos No ayudan a nadie 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 ¿Qué iba a decir? Que te había gustado la canción Ay ya De Santiago Menavide Que te había fascinado Que Camilo me interrumpe Y me pierde Pero bueno este Como dije Este es el último programa De esta temporada Y nadie se enoja Así que da lo mismo Esto tiene que quedar Tal cual Camilo No lo podía editar Así que Vean el error Que me hizo cometer Camilo Le puede poner Un efecto especial También puede ser Oye ya Pero hablemos un poco De la canción ¿Qué te gusta de esta canción? Brevemente Esto que resuma tan bien Lo que dice San Pablo De nada me vale Tenés de todo Si no tengo amor Cortifó metela Si De repente Le ponemos ficha A cosas que Realmente No nos hacen tan feliz Y a lo que nos hace feliz No le ponemos Las fichas que corresponden Si Oye Esteban Mira Estamos terminando Este programa Este último programa De este año De esta temporada Y en el momento Y de ahí Dando el último saludo ¿A qué quieres saludar tú? Bueno A todos los que están Participando De este programa Eso en primer lugar A la parroquia Al colegio A la hermana sacramentina También celebró misa ahí Ah, sí A quién más A la collera ¿Y qué tal celebró la misa De las monjitas de Claustrade? Buena experiencia Linda experiencia Me hace bien Me hace bien Te hace bien Te hace bien Eso adelantarse Un poco más temprano Y empezar la mañana Con la misa Bueno, eso lo hacíamos En el seminario Claro Después uno de cura Como que lo Como que lo hace más tarde Sí Con las comunidades Tú, por ejemplo Te toca las comunidades En la tarde Claro Entonces Hace bien Uno empieza el día De otra manera Es percepción mía Pero parece ser que sí Y eso Bueno Sigamos con los saludos Está con los saludos Viste que me pierdo también Pero último día La enceno Exactamente Entonces Saludos A todos A los que había saludado A los que saludaré Y que tengan todos Desde ya Un lindo inicio Del año 2024 Exactamente No, gracias Teban Por participar En este Último programa De nuestra Vicaría Y que llevamos temporada Haciendo Y también Por abrir las puertas De tu casa Sobre todo A mí Que me paso para acá Cuando ando por acá Por Chillán Y por esta locura De hacer este programa Que sin pauta Le hicimos lo que No sé Lo que hicimos Lo que Dios quiso Pero yo siento Que fue un programa Bastante entretenido Y saludar a todas las personas A todos aquellos Que no aguantan No aguantan O me aguantan En estas locuras Estas conversaciones Que este año Fue bastante variado Hicimos de todo un poco De todo un poco Pero también es bueno Salir de los famosos esquemas De la lógica Que no debería tener lógica Porque estos programas Deben ser tan estructurados Y tan cuadrados Tenemos que tener Estas libertades Pasamos por los colegios Pasamos por Por entrevistas Hicimos por Zoom Hicimos por Esencial Hicimos en el Obispado Hicimos en diferentes lugares Hablaste de la JMJ Sí Que fue Ese ¿Cómo se llama ese programa? Con los videos tuyos Ahí Ah Reportando Hoy sí Hicimos un blog No, de veras Yo mira Más que vay que estoy viejo Un reportaje Es un blog Un blog Un blog Un reportaje Que fue bastante entretenido Así que no Bien Gracias a cada uno de ustedes Que siempre nos apoyan Reproducen estos videos Lo comparten A la Radio Amiga también Que nos buscan en estos programas Y bueno Esperamos que también El próximo año Si Dios así lo quiere Sigamos con este programa Y sobre todo Porque seguimos Dando buenas noticias Y Como ya les dije En los programas anteriores Atentos al 2025 Durante Pero también Durante todo El próximo año 2024 Porque la Jornada Nacional De la Juventud En La Serena Ya es una realidad Estamos trabajando Para ello Y esperamos también Que todos aquellos Que puedan asistir 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 A esta jornada Puedan ir Y puedan hacer Un lindo encuentro Así que Espero ver allá Esteban Por supuesto Que no voy a ir No, así voy a ir Y con traje de baño Porque nos metamos A la playa Bueno, también el 2025 El jubileo El jubileo Si en Roma Por supuesto ¿Iríamos a Roma Esteban? Capaz Si Dios quiere Si le hicimos Para ese hijo Que nos manden Nos mandará No, pero si El sueño Se puede lograr Sí Hay que trabajarlo Aunque tengo Un presupuesto Que sale bastante caro Pero si vendemos Mule con huesillo Capaz No va bien ahora O llegamos a esa edad De la iglesia Donde vendían indulgencias También puede ser No, no, no No, eso ya no está permitido No, ya vendería el A1 Oye, menos que el programa termina ahora Porque si no capaz que sigamos hablando tonteras Cuídense que estén bien Y no nos vemos quince días Nos vemos en el 2024 Si así Dios lo quiere Que estén bien Chao Chao Jojojojojojo Fue Semilla Joven Esperanza para los nuevos tiempos Un programa de la Vicaría para la Pastoral Juvenil De la Diosesis San Bartolomé de Chillán Hasta una nueva edición En la sintonía De El Sembrador Compañía para todos